hola qué tal amigos bienvenidos un nuevo vídeo por acá miguel eduardo gonzález arroba miguel arte final en todas las redes sociales hoy en barquisimeto nuestro tercer vídeo el tercero y el último de esta serie recorriendo esta ciudad por supuesto te invito a que te suscribas al canal actives la campanita si te gustan estos recorridos también puedes apoyarnos para ver si logramos comprar la cámara por maracay mucha gente ya ha dejado su colaboración ya llevamos 30 dólares sí señor a través de paypal muchas personas nos han dado el apoyo usted también nos puede apoyar suscribiéndose al canal dándole me gusta a este vídeo y por supuesto si quiere hacer alguna colaboración ya monetaria un dólar dos dólares un céntimo lo que sea lo puede hacer a través de paypal miguel arte final arroba gmail punto con el objetivo de esa colaboración que le estoy pidiendo es para poder comprar una mejor cámara una gopro que está alrededor de los 400 dólares pero ya llevamos 30 dólares ya nos falta menos el objetivo está más cerca que antes porque bueno porque ya sabe que las imágenes que grabó con mi celular no son muy buenas aquí voy por la avenida vargas rumbo a la avenida venezuela voy a llegar al este de la ciudad de barquisimeto quiero grabar el centro comercial zambil quiero grabar también la flor de venezuela quiero grabar el centro comercial las trinitarias y también la redoma del sol ese es el objetivo de este vídeo y por supuesto finalizar conociendo esta ciudad que venimos haciendo estos recorridos desde el oeste hasta el este por aquí vamos hacia la avenida morán la avenida los leones también rumbo a la salida de barquisimeto si fuéramos hacia caracas por aquí derecho llegamos allá al hotel los leones y agarramos rumbo hacia yaracuy pero eso no es lo que quiero mostrar quiero mostrarles el centro comercial zambil qué tal tú eres de barquisimeto deja tu comentario dinos cómo se llama esta zona recuerde que yo soy turista no conozco prácticamente nada de esta ciudad soy un maracallero en barquisimeto ahorita recibiendo el año y de verdad que me he quedado sorprendido con lo grande que es barquisimeto con lo bonito como toda ciudad bueno tiene unas zonas más bonitas que otras y la zona del este es la zona como más más bonita de esta ciudad es una zona más costosa también a la hora de adquirir una vivienda y todo eso siempre las ciudades tienen como sus zonas más populares sus zonas de más alto nivel si de más de mayor nivel económico y el este es una de ellas pero antes quiero hablarles de delifribuquets que también nos está ayudando a colaborar o nos está colaborando con estos vídeos si usted quiere regalar algo especial a ese ser querido que está en maracay envíele un ramo frutal de delifribuquets contactos 0424 355 0908 y en instagram arroba delifribuquets ahí estamos una seductora manera de decir te quiero y seguimos aquí en barquisimeto ya estamos llegando al centro comercial zanvil recuerda que hoy es 2 de enero del año 2021 y esto está prácticamente solo pero este es el centro comercial zanvil de barquisimeto miren qué bonito hay movimiento un pequeño movimiento aquí en el centro comercial la gente vino el día de hoy a pasear por acá mira grandes cadenas de tiendas en el centro comercial zanvil aunque está el estacionamiento pelado bueno como toda ciudad venezolana hay cola o hay fila para cargar combustible aquí en esta estación que está al ladito del centro comercial zanvil y a fondo estamos viendo nada más y nada menos que la flor de venezuela otro excelente icono de esta ciudad esto fue un stand sí que se montó en alemania para una exposición para hablar de venezuela y se la trajeron para acá para barquisimeto y aquí está montada siempre de verdad que una belleza no nos queda esa tarea pendiente de entrar a la flor de venezuela entrar a los centros comerciales pero recuerda que este vídeo es simplemente recorriendo la ciudad aquí estamos en el este ahí vemos el hotel lido que está muy cerca del zanvil o prácticamente en la misma cadena creo que se llama así lido aunque en barquisimeto hay otro hotel también que se llama lido son es bastante extraño a ver lido hotel no este es el lido hotel y en barquisimeto en el centro hay uno que se llama hotel lido pero prácticamente pareciera es el mismo nombre no díganme los conocen aquí está la entrada principal del centro comercial zanvil por esta parte parte de atrás de la que acabamos de ver aquí si hay mayor movimiento que les parece este recorrido recuerda suscribirte al canal activar la campanita y compartir este vídeo con todos los barquisimetanos y señores de barquisimeto bueno ve la serie de los tres vídeos de barquisimeto para que conozcas esta ciudad y tengas referencia de cómo es por supuesto deja tu comentario y no olvides enviarle esto por whatsapp a todos tus amigos que están fuera de venezuela voy a dar la vuelta aquí para regresarme y ir a e ir a la a las trinitarias señor la redoma del sol las trinitarias otra excelente zona de barquisimeto que recuerdos les trae usted que es de barquisimeto usted que es venezolano ha venido para barquisimeto que le parece la ciudad la imaginaba así me he encontrado grandes sorpresas el obelisco en la flor de venezuela en la zona colonial de barquisimeto en centro comercial metrópolis el centro comercial zanvil ya vamos a ver el centro comercial las trinitarias la redoma del sol el complejo ferial las grandes avenidas que tiene esta ciudad aquí está la flor de venezuela que les parece eso eso es como un museo también aquí en barquisimeto y un museo el museo de barquisimeto muchas cosas que conocer en esta ciudad de ahora que me llevo un excelente recuerdo de esta ciudad yo había venido mucho para barquisimeto pero más que todo a las casas de los familiares y no había tenido la oportunidad así como de recorrerlos con calma pero ya sé que tengo que venirme por lo menos una semana para ir a estos lugares y conocerlos mejor pero usted que es de barquisimeto que no estoy nombrando ni hablar de las zonas que están a los alrededores cubiro creo que queda por ya hacia al oeste de barquisimeto más allá saliendo este y otras zonas de barquisimeto que son emblemáticas y bueno usted puede observar cómo está la ciudad que les parece les gusta no les gusta le parece bonita le parece descuidar le parece bien atendida como ve las avenidas como de las calles como ve el movimiento recuerden que hay poco movimiento porque estamos a 2 de enero y este es un día prácticamente nulo mucha gente pasando todavía la resaca de la fiesta de fin de año del 31 y son días que están más para quedarse en casa aquí está los leones una zona muy importante el hotel los leones la avenida los leones si seguimos derecho ven rumbo a maracay rumbo a caracas nosotros vamos a cruzar a la izquierda para pasar por la redoma del sol y el centro comercial las trinitarias que les parece bueno aquí vamos al lado derecho estamos viendo un restaurante el rodeo grill también aquí maracay hay un rodeo grill y en barquisimeto como una cadena en barquisimeto y maracay no sé si en otro estado también hay rodeo grill déjame toda esa inquietud o todas tus inquietudes en los comentarios recuerda seguimos manejando por acá rumbo a la redoma del sol mucha gente me dice que si soy locutor si soy locutor gracias por sus buenos deseos otra gente también se burla que hablo como el junior ojalá hablara como el junior emilio lo verá que quitarse el sombrero delante de él aquí está la redoma del sol que te parece la redoma del sol 2 de enero del año 2021 recuerda si quieres colaborar con estos recorridos puedes hacerlo a través de paypal miguel arte final arroba gmail.com y también se pueden comunicar conmigo a través de whatsapp más 58 4 12 0 4 4 9 2 9 8 más 52 más 58 mejor dicho 4 12 0 4 4 9 2 9 8 está el complejo ferial la redoma del sol aquí está que les parece otra obra de arte que tiene esta ciudad de barquisimeto mira tiene bastante bastante cosas que ver en esta ciudad verdad que sí que felicitaciones a todos los barquisimetanos si tú eres de barquisimeto está fuera de venezuela dime qué sientes cuando ves tus calles cuando ves tu estado cuando es tu ciudad recuerda dejar tu comentario y por supuesto bueno te pido disculpas que no conozco muy bien el nombre de las calles no conozco nada prácticamente estoy conociendo estas mis primeras impresiones en estos recorridos aquí está el centro comercial las trinitarias se llama bastante grande también este centro comercial es el centro comercial de los tres que hemos visto el más antiguo primero las trinitarias después que creo que hicieron el sambil después el metrópolis o viceversa cuál fue primero el sambil o el metrópolis coméntanos déjanos allí ese comentario valioso darle me gusta el vídeo y por supuesto danos allí tu opinión deja tu comentario del nombre de las calles compartiendo este vídeo bueno lamentablemente ya estamos finalizando nuestro recorrido por barquisimeto muchísimas gracias a todos los que han visto este vídeo los que han comentado los que se han suscrito al canal o si no te has suscrito mejor dicho ya sabes que lo puedes hacer yo soy miguel eduardo gonzález aquí vamos vamos a analizar aquí mostrando esta universidad que es muy popular acá en barquisimeto esta es la universidad fermín toro me despido chao chao cuídense adiós hasta la próxima